Es maravilloso. Comprenderá usted que aquí dentro nada malo puede ocurrirle. No es que me importen un pito las joyas aparte de los brillantes, claro está. Como estos. Estoy buscando mi paz, como mejor sé, yo solo escupo mi rap, pero you feel me. Estáis temblando como Scooby en mis sueños, hablando de morir. Too gay, too gay, bad feelings, algo no va bien, pero you feel me. Estoy volando, vi a Kalinsky, alimento mi mente, no quiero más que. La muerte está como está, sí, pero algo se me muere aquí. Pero you feel me, algo se me muere aquí. Morder beef no es fácil, más carne, todo me sabe a carmín. Sky's limit, no hay margen, más sangre, el cielo tan lejos de aquí. No hay chance, el cielo tan lejos de aquí. Marcharme, el cielo tan lejos de mí. Estuve pensando en be free, no hay amor en el corazón. De esta ciudad, fake rappers, no ilumináis like me. Pero you feel me, mi amor es esto, sé demostrarlo. Viviendo como un mercenario, convivo con el odio, fuera del barrio. Que le jodan algo a río, si ella no quiere tu amor, malfario. Si ella no quiere tu amor, olvídalo. I'm living up sin carro, quemando el calendario. Estoy regalando mi amor, pero you feel me. Estoy regalándolo, no sé si pensar o no, pero you feel me. No hay fuerza en este rincón, en llamas, ni de coña a las Bahamas. Pero no está mal, pero you feel me, el cielo tan lejos de aquí. No hay chance, el cielo tan lejos de aquí. Marcharme, el cielo tan lejos de mí. Estuve pensando en be free, no hay amor en el corazón. De esta ciudad, fake rappers, no ilumináis like me. Pero you feel me, hayas que todo se descose. Humo y empiezo a toser, ¿cómo estás, Prima? La vida no me reconoce, ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C. Ahora Zane, hey, darling, estoy hablando, mi vida no es gratis. No es como un Ralph en la mochila, no es como salir del corte. Ten tu fe y stop talking, el cielo tan lejos de aquí. Pero you feel me, si ella no quiere, Tu amor, quítame este traje gris de crisis. Sobrevolando Madrid, y el cielo tan lejos de mí. Y el tiempo tan jodiendome. Bad feelings, nada nuevo, girando como el mundo entero. No hay chance, el cielo tan lejos de aquí. Marcharme, el cielo tan lejos de mí. Estuve pensando en be free, no hay amor en el corazón. De esta ciudad, fake rappers, no ilumináis like me. Lo doy todo. No hay chance, el cielo tan lejos de mí, si ella no quiere, 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 si ella no quiere. No hay chance, el cielo tan lejos de mí. No hay chance, el cielo tan lejos de mí. Si ella no quiere, si ella no quiere, si ella no quiere, si ella no quiere, si ella no quiere.